El ministerio de transporte anunciando su... su retirada, su renuncia. Las cosas salen como estaba planeando. Tú eres malo. Y tú eras... El jefe de Sae Nijima, la tía que nos está interrogando ahora mismo. Punto número uno. ¿Cómo sabe el protagonista que este tío está teniendo un soliloquio ahora mismo? Punto número dos. ¿Se lo estamos contando a la tía esta? ¿Y cómo lo sabemos? Sea mejor que lo deje por ahora. Tenemos visión espectral o algo así extraño. ¿Esto va en serio? Sí, tío, ya, deja de... Estoy seguro que hemos seguido el mismo camino. ¿Qué está pasando aquí? Es exactamente lo que estaba queriéndote preguntar. Hemos... recibido una llamada de la policía. Ahí tu policía se ha chivado de nosotros después de todo. Es raro no verte solo. ¿Cuántos días de clase llevamos? ¿Dónde estabais deambulando por ahí hasta ahora? A un castillo tú eres tonto. ¿Sabes qué? En esta situación miente. ¿En el 4 tengo problemas porque mentía a la gente sin motivo? Aquí miéntele. Así que no tienes intención de darme una respuesta sincera. ¿Qué es esto de un castillo? ¿Qué es esto de un castillo? ¿Kamoshida? A veces tan despreocupado, Sakamoto. ¿Sakamoto? ¿Se pronuncia Sakamoto? Es que cuando lo ves es Sakamoto. ¿Qué diferencia de cuando hacías prácticas matutinas con el equipo de... Atletismo? Quédate, es culpa tuya que... ¿Cómo te atreves a hablarle así a Mr. Kamoshida? No, hay mucha más manga ancha que te podamos dejar, ¿sabes? ¿Él es el que me ha provocado? ¿Realmente quieres que te echen? De cualquier forma tendrás que explicarte. Sígueme. ¿Qué? Esto es una... Mierda. Que en realidad es que esto es injusto. Pero vamos, que sí que es injusto. Ah, venga. Tendría que haber... Yo también tendría que haber sido más considerado. Dejémoslo... En que... Ambos... Tenemos la culpa. No sé de qué están hablando ya. Bueno, si tú lo dices... ¿Qué ha pasado? Aún así vienes conmigo. Es innegable que llegas extremadamente tarde. Está bien. Por cierto, tú eres el nuevo estudiante de intercambio, ¿correcto? Anime polleces. Tercero, por cierto. Mi persona es Lupin. Tengo que darle a la X para que pase la mirada intensa. Dejémoslo un poco más. Ahora. ¿Nos hemos visto en algún sitio? En tu mente... Porque vamos... Es tu mente totalmente. En el castillo. Nope. Te vi con una chica en tu coche. No sé. Castillo, nope. O chica en coche. Triqui, 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 triqui. Triqui, triqui. Monamur. Triqui, 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 triqui. Te vi... Intimando con el alumnado. Que eso siempre mola. Es cierto, ahora lo recuerdo. ¿No hay ningún problema con intimar con el alumnado? Está bien. Lo dejaré pasar... Solamente por hoy. Estoy seguro que lo has oído ya del director, pero causa problemas y te echarán. ¿Lo he entendido? He entendido. ¿Puedes dejar pasar más cosas? Me he entendido. Si yo soy buena persona. Y eso. De todas formas, apresórate y ve a la oficina del facultativo. Sí, a la profesora. Estoy seguro de que Miss Kashiwagi no se llama. Miss Yukari. Está esperándote. Está cansada de esperar. Buena suerte intentando disfrutar de tu nueva vida escolar. Buena suerte intentando disfrutar de tu nueva vida escolar. Eh, lo intentaremos. O no, más. Tú, 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 tú. Y entonces, ¿qué le hemos contado? Vimos a un gato extraño. Estábamos en un castillo, pero luego no era el castillo, pero el profesor estaba ahí. Y... Y todo era un sueño. Y tú estabas ahí. Y tú también estabas ahí. Y tu jefe es malo de cojones. Y eso puede o puede que no te lo acabe de contar, o puede que no. Las drogas. El castillo se convirtió en un... La escuela, el instituto se convirtió en un viejo castillo. Ya, pero te he contado también que tu jefe es malo de cojones. ¿Un gato que habla? ¿Estás alucinando por una... Por una sobredosis? No lo descarto. ¡No! Te lo dejaré pasar si simplemente estás bromeando. Voy a tener que continuar la historia. Has mirado el reloj. Has dicho, esto me parece razonable. Me ha contado un día y medio. En tres horas y pico. Voy a... Hacer que continúes contándome tu historia. El que recibió una... Carta de aviso. Supongo que es la típica de los ladrones ahí, súper guay. De los ladrones fantasma... Era... Un medallista olímpico. Un alumno de la... ¿Alumnus? ¿Qué? ¿Profesorado? ¿Alumnus? No lo he oído decir nunca, yo creo. De la Academia Sujin. El profesor de Educación Física. Sugiro Kam... Suguru Kamosida. Kamosida, sí. Es cierto que lo que hizo... Fueron crímenes deplorables... Por... Indulging su deseo. Confesó todo. Es cierto que lo que hizo... Fueron crímenes deplorables... Por... Rendirse a sus deseos. Confesó... Lo confesó todo. Pero no tendría que haber ninguna conexión entre vosotros dos, ya que te acaban de... Trasladar. ¿Por qué le pusisteis como objetivo? No quiero decirlo. Te lo diré luego. ¿Cuándo hemos fabricado la carta esa? Guay. ¿Y tal? ¿Clase de informática o algo? ¿La impresora? ¿Del instituto? Ya te lo digo... Luego, sí, eso. Eso es inaceptable. Pues anda que si elijo la primera opción... Intenta recordarlo una vez más, pero por dios, ¿qué más detalles quieres? Si ya te lo he dicho todo. Tu jefe es malo. Tonta lava. El sumario de la historia a partir de este punto ha sido actualizado. Para leerlo pulsa al triángulo y búscalo. Anda, nada. Luego, sí, eso. Va a ser que no. Tengo que ir a la oficina del profesorao. Para presentarme a la clase y todas esas cosas que aún no lo he hecho. Y son... Las tres de la madrugada ya. Que llevamos dando vueltas en el castillo diez años. Creo que no puedo guardar. Tendremos que llegar allí entonces. Mira que digo. Aquí puedes guardar cuando quieras. Pero cuando quieras cuando quieras... Justo en este punto de la historia, no. ¡Buenas! Así que eres estudiante problemático de intercambio. Tarda el primer día de clase también. ¿Te gusta causarle problemas a la escuela? Es todo un malentendido. Ah, las escuras son inútiles. ¿Crees que quieres siquiera ser reformado? Apuesto a que este es un buen signo de un buen... Una buena señal de cómo serás por aquí. Uy, panadería. La tienda de la escuela. Ninguno... Nada del pan que hay por aquí me interesa. ¿Por qué no? Pan, tampoco debe haber... ¿Cuál es la oficina del...? Creo que estaba en el segundo piso por algún motivo. Creo recordar. Espero. ¿Está aquí? No. No estaba lejos, pero... Escuchemos conversaciones. ¿Realmente permiten a los criminales en este instituto? No creo que quiera ir a la escuela con alguien así. ¿Todavía lo llaman criminal si es menor de edad? Supongo que... Lo único que importa es que es peligroso. No estoy... No estoy levantando sospechas ninguna, vamos. Fue... Fue... Joder. Acusado de asalto. O fue arrestado por asalto, ¿verdad? Un... Chico así tiene que tener un aspecto aterrador, ya ves tú. Ricitos de oro aquí presente. La escuela debería echarle ya. Parece que es una bomba de erlojedería a punto de explotar. O esperando explotar. Examinar. No sé dónde estoy. Segundo... Bla, 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 bla. Debería ir a la oficina de facultativo si solo supiera dónde está. Pero... ¿No era esto de aquí? ¿Dónde estoy? Si hubieran traducido los letreros hubiera ayudado. ¿Por qué? Antes he mirado esta puerta y no ponía nada. Parece que esta es la oficina. Si me acordaba que estaba por el segundo piso por aquí en algún lado. Y mira que si no... Mira que digo que lo he jugado un poco antes para no dar mil vueltas. Pero aún así doy mil vueltas. Increíble. ¡Increíble! ¡Cállate, Yukari! Llegar medio día tarde en tu primer día... Solo medio día, pensaba que había sido más. ¿Puedes explicarte? Me he perdido. Mi tren llegó tarde. Estaba en un castillo. Me he perdido. Mi tren llegó tarde. Disneylandia. No me gusta mucho este juego que hay gente genérica. Literalmente gente sin cara. Sin ojos. Es inquietante. Besarla. Me he ido a Disneylandia. Me he perdido. Porque soy tontico. ¿Cómo has podido estar perdido durante tanto tiempo? Es casi hora de comer. Te he dicho ya que vengo de un pueblo. Y no tenemos metro. Y me he perdido como media hora en el metro. La excusa de los trenes hubiera sido la excusa perfecta, maldita sea. Con el accidente de ayer. Es probablemente cierto que... No estás acostumbrado al área todavía, pero... Aún así llegas demasiado tarde. ¿Quieres...? La frase esta sería como quieres... Organizarte, quieres... Tomártelo en serio. Te dieron un aviso... Ayer. Más importante... He oído que te han pillado con ese... Junto con ese Sakamoto-kun. No tenía opción. ¿Ese Sakamoto? Al azar. ¿Ese Sakamoto? Te tiene mala fama, Copón, joder. Es que eres córtico. No te involucres con él, ¿vale? No da más que problemas. No era así cuando... Cuando... Estaba... Utilizando... Era devoto. Joder, es que claro... Devoto no funciona de la misma forma en inglés que en español. Cuando estaba dedicando todo su tiempo al... Al atletismo. Sin embargo... De todas formas, el descanso ya casi ha terminado. Las clases terminarán después del quinto periodo. O sea, queda una hora. De... Hoy, por culpa del accidente de metro. Haré que te presentes a la clase cuando... Vuelvan a... Cuando termine el descanso. Sígueme. Por cierto, cuando te presentes... Eh... Hazlo en serio. Cuando... Hazlo en serio. Aunque estés mintiendo a la clase, ¿vale? No digas nada innecesario. Eh... Hazlo en serio. Cuando... Hazlo en serio. Aunque estés mintiendo a la clase, ¿vale? No digas nada... Innecesario. Llegando súper tarde el primer día... Realmente está loco. Parece normal. Puede que nos... Puede que nos... Golpee si... Le miramos a los ojos. Calmaros. Bueno... Quiero presentaros a un estudiante de intercambio. Anime polleces. Efectivamente. Anime polleces tercero para los amigos. Hoy hemos... Hecho que atenda desde... Por la tarde. Desde mitad del día. Ya que no se sentía bien. Me perdí en el metro. Está bien, por favor, dile algo a la clase. Soy anime polleces. Encantado de conoceros. Puntos suspensivos. Anime polleces. Encantado de conoceros. Puntos suspensivos. Uiii. En la segunda fila hay un tío con gorra azul. ¿Dónde? No, creo que es su pelo. No hay un Junpei. Que yo sepa. Todavía. No me doy cuenta mucho de que dice la gente en el este, pero... Puntos suspensivos. No decir a su dente nada. Parece callado, pero apuesto que cuando lo... Cuando pierde los nervios... Quiero decir, le arrestaron por asalto, ¿verdad? Quiero decir, le arrestaron por asalto, ¿verdad? Joder, el tío se cayó de bruces y se partió la crisma del solo. Gilipollas. No le hice nada. Ah... Esto... Tu asiento será... Ahí, el que está libre. Lo siento, pero la gente que está cerca puede por favor compartir sus libros con él por hoy. ¿Cuántas claves habéis tenido antes de que llegue yo? Esto apesta. ¿Este es el Junpei que decís? No, es... Es pelo. Que por algún motivo el pelo azul existe. Y zapatilla verde, fosforito, por Dios, qué mal gusto. Mentiras. ¿Ah? ¿Tú eres esa chica? ¿Qué cojones vamos a llamar la atención directamente? ¿Tú eres esa chica? Creas rumores. ¿Mentiras de qué? ¿Yo qué he hecho? Ah, lo de que me sentía mal. ¿Cómo sabes que es mentira que me sentía mal? La última vez que me vistes estaba debajo de la lluvia. ¿He podido coger un resfriado? Cállate que te den. ¿Me estás prejuzgando? Yo que pienso que el tío este que me ha acompañado en la mazmorra era un tío antisocial. No sé cómo le ponía en el propio adjetivo. Pero... ¿Has oído eso? ¿Esos dos se conocen? ¿Eso quiere decir que ligó con ella antes de que lo trasladaran aquí? ¿Eso significa que está engañándole con Mr. Kamosida? Entonces, de nuevo, esto es Takamaki-san que estamos hablando. Aunque también es Takamaki-san de quien estamos hablando. En serio. Esa parte de la clase es totalmente asquerosa. O sea, que eres un zorrón verbenero. Oh, cierto, el... ¿Voleibol rally? No sé exactamente, pero debe ser la competición de voleibol. La competición de voleibol es en dos días. ¿En cuánto tiempo habéis preparado la competición de voleibol? ¿Cuántas semanas lleváis de clase antes de que llegue yo? No pueden ser muchas. ¿Por qué parece que ya está todo empezado? ¿La gente tiene sus libros? ¿Habéis preparado una competición de voleibol? Todo el mundo acaba de cambiar de clase. Así que asegurados de utilizar el tiempo para conocernos mejor. Está bien, vamos a... Empezar la clase. ¿Quién está al cargo hoy? No, puede ser otro único que tenía imagen. Todo el mundo, por favor, levantaros. ¿Eso que es el delegado? ¿Tenéis delegado ya? Y ha dicho hoy. ¿Vais cambiando? Y para qué llevamos la mochila, eso es verdad. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Es esto una escuela? ¿Es esto un colegio? Escuela, castillo. ¿Es esto un colegio o es esto un castillo? ¿Es esto un castillo? Me tocan los especialicos, nada más, de verdad. ¿Estás segura de que estás bien? Además, parece que la gente ya está hablando sobre ti. Pero no soy la que les ha dicho. Además, parece que la gente ya está hablando sobre ti. Pero yo no soy quien se lo dijo. No puedo ni siquiera tomar un descanso. ¿Por qué tengo que tomar un descanso? ¿Por qué tengo que ser yo la que tiene que enfrentarse o lidiar con esto? Deberías irte a casa directamente sin parar en ningún lado. Sakura-san parecía bastante enfadado. Oh, ¿y sobre ese Sakamoto-kun? No te involucres. Hablando del demonio, hablando del rey de Roma en español. ¿Qué quieres? He oído que la policía te pilló saltándote de las clases hoy. ¿Qué es lo que quieres? He oído que la policía te pilló saltándote de las clases hoy. No era nada. Y no te has vuelto a tintar el pelo de vuelta a negro tampoco. Lo de teñirse el pelo... ¿No está súper prohibido en los institutos? ¿No es símbolo de ser un macarra? ¿A montones? Pero bueno, el pelo es teñido, sí. ¿No te has vuelto a teñir el pelo a negro otra vez? Lo siento por eso. Te estaré esperando en el tejado. Nadie ha oído nada al respecto. ¿Ves? Por eso no quiero que te involucres... Que te relaciones con él, vamos. ¿Entendido? Hombre. Kim Pin y el Duende Verde. Los dos. ¿Por qué permites a un estudiante como él que se le trasladen aquí? Ya ha empezado a asociarse con Sakamoto. Un estudiante con un registro criminal y el culpable de un caso de asalto. A este ritmo será inútil todo lo que contribuya a la escuela. Ahora no seas así. La escuela cuenta contigo, Kamoshida-kun. Tú eres nuestra estrella. Aún así, un entrenamiento riguroso es necesario para un brillo así también. ¿Qué? Un progreso paulatino, digamos, es necesario para ese brillo también. ¿Cuánto de qué venía esa frase? Tus problemas parece que nunca terminan, ¿verdad, director? ¿Cómo te llames? Ya está bien. Lo entiendo. Continúa haciendo lo mejor que pueda para responder a tus expectativas de mí. ¿Necesario? Vale. Sakamoto parece que quiere hablar conmigo de algo en el tejadete. ¡Oh, puedo guardar ahora sí! ¡Qué torco vaya! Pues casi, es que es un nombre extraño. Voy a ir al tejado primero, porque sé que no queda mucho para esto. Creo que no queda mucho para esto. Y luego ya guardo ya en la casa. Por dejarlo en un sitio con sentido, porque si no va a estar un poco cojo. El próximo día va a ser... Y vamos al tejado. Y vemos una escena y vamos a casa. Ya voy a casa directo. Madito director cobaya. Parece una cobaya también. Es una especie de topo cobaya. ¡Ahí estás! Lo siento por llamarte aquí así. Lo siento por llamarte aquí así. Me ha puesto de Kawakami. Kawasaki. Ya te ha dicho cosas como no te involucres con él, ¿eh? ¡No! ¿Cómo lo sabes? Decía que eres problemático. ¡No, qué va! Eh, pensaba que dirías eso. He oído que tienes un registro criminal. Todo el mundo habla sobre ello. Tiene una plantación, ahora. Líate una hoja. Y vamos a volar. Vamos a volver al castillo. He oído que tienes un registro criminal. Todo el mundo habla sobre ello. No me extraña que tengas tantas agallas. ¿Qué es todo eso que ha ocurrido? Ya sabes, como casi nos matan en un castillo. No fue un sueño, ¿verdad? Tú también lo recuerdas, ¿eh? Sí. No lo sé. ¡Sí! Bueno, que ambos recordemos no significa mucho tampoco. Tenéis aire acondicionado en plan industrial gigantesco aquí, ¿eh? Quiero decir, aunque hubiera sido un sueño, me salvaste de Kamoshida. Así que gracias, anime, ¿no? Si hubiera sido un sueño, no... De nada. No fue nada. De nada. Pero tío, ese Kamoshida que vimos ahí. Probablemente no lo sepas, pero hay algunos rumores sobre él. ¡Kamoshida! El tío que nos encontramos antes. Sí, tío macho. Si ahora mismo tu vida gira en torno al tío este, apréndate ya quién es. Sabes, el tío con el que nos encontramos en la puerta. El... Mazas. Ah, no parece... Es alto, pero tampoco parecía tan musculado. Ese capullo que estaba tan... Orgulloso de sí mismo en el castillo. Nadie hace nada en contra suyo porque es un medallista que llevó al equipo de voleibol a las nacionales. La forma en la que Kamoshida era el rey de aquel castillo parecía jodidamente real gracias a ello. Por ese motivo. Me pregunto si podemos volver a ir al castillo otra vez. Ah, olvídalo. Tiene que ser un sueño. Tiene que serlo. Lo siento por arrastrarte aquí de esta forma, eh. Era todo lo que tenía que decir. ¿Sabes? Puede que seamos bastante similares. Siento que... Vamos a llevarnos bien. Eh... Que nos vamos a llevar bien... Los dos como... Creadores de problemas problemáticos... Sí. Como... Como sería realmente... Como... Como broncas. Soy... Ryuji Sakamoto. Eh... Iré a hablar contigo si te veo por ahí. No me ignores, ¿vale? Sia. Nos vemos. Sia. Buenas horas me dices tu nombre, desgraciado. Si ya lo he deducido por todos los diálogos que hemos tenido en el castillo. Le has dicho antes soy Ryuji al gato que a mí. Pero pues tú de creer. Y el balón pa' mí. Es mío. A partir de ya. No me dejan. Cero de diez. Supongo que me iré a casa por hoy. Y no tengo que ir al metro, ¿verdad? Vamos automático, gracias a Dios. Menos mal. Ja. He recibido una llamada interesante de tu colegio hoy. Es solamente tu primer día y ya estás... Y ya apareces horas tarde. Fue un accidente. Lo siento. Puntos. Puntos suspensivos. Esta fue un accidente. Sí, eso es lo que todo el mundo dice. Mira, simplemente compórtate. Tu vida... Se acaba. Si algo ocurre. Entiendes el significado de periodo de prueba, ¿verdad? Sí, señor. Lo entiendo. Está bien, entonces. No es muy duro. Hey, ¿qué pasa? Sí, acabo de cerrar la tienda. Estaré allí media hora. ¿Para qué estás ahí parado? Date prisa y vete a la cama. No, no. Es que he contratado un trabajador a tiempo parcial. No se te olvide cerrar la puerta y apagar las luces, ¿ok? Sí, sí, me voy. Ya te lo he dicho. Es un trabajador a tiempo parcial. Y ahora sí que puedo guardar. Y el tío este se va de pilinguis por la noche, todas las noches. Y eso es bueno. Y guardar. Ahora sí. Dos días entericos. Madre de Dios. Son dos días los que han pasado, ¿no? Tres horas y pico. Guay. Perfecto. Fantástico y maravilloso. Y todo esto se lo hemos contado a cómo se llame, ¿sabes? La cabeza que le echa humo al final de la entrevista. Pa' habernos matado. Vamos a dejarlo aquí ya por hoy. En el 4 fueron dos livestreams para el tutorial. ¿Qué? ¿Te crees que se han acabado los tutoriales? ¿Este se cree que se han acabado los tutoriales? Ja. Ja, chondo. De todas formas, los tutoriales son más ligerillos. Porque meten exploración y meten la vida real con la vida del otro a la vez. Así que es un poco el principio. A ver. El principio es lento. Pero no tan lento. Como en el 4, que yo creo que fue más lento. Pero los principios de las personas siempre son lentos. Siempre, siempre. Porque si es el primero que juegas, tienen que meter mecánicas que son bastante desconocidas. Así que... Así que eso. Pero bueno. Voy a cortar aquí ya. Ahora sí. Terminamos por hoy. Nos vemos... No sé cuándo. Pero este fin de semana debería volver a ver live stream de Persona 5. Este fin de semana. Fin de semana. Sábado y o domingo. Puede que no los dos días. Ya veremos. Ya veremos. Venga. Voy a cortar aquí. Nos vemos el próximo día, que puede que sea este fin de semana, pero no estoy seguro. Así que eso. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.